Hola a todos, soy Diego de EGA Films y bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión les enseñaremos a cómo crear 5 transiciones usando solamente la cámara para tener algo como esto. Primero es importante aclarar que las transiciones son solo una herramienta de las muchas que existen para poder contar una narrativa dentro del video y deben de usarse teniendo un objetivo o razón de ser por detrás. Es que en los últimos años los videos de viajes han puesto de moda el uso de transiciones a tal grado que los creadores están abusando de ellas y saturando los videos. Y muchas veces llegan a ser muy forzadas. Entonces, antes de poner una transición, debemos de pensar, ¿va a añadir a mi narrativa? ¿No estoy cansando a mi espectador? Recuerden, aunque las transiciones se vean muy padres, el no saber usarlas va a tener un efecto contrario en tu video y hará que se vea mal. Dicho lo anterior, la primera transición que haremos con la cámara será la llamada de negro a negro. Para esto nuestra primera toma debe terminar en una superficie oscura o un espacio de sombra. El objetivo es que la parte final de nuestra toma se vea negra. La segunda toma iniciará también con el lente pegado a una superficie oscura y la alejamos para descubrir nuestra siguiente ubicación o personaje. La segunda transición es cuando respetamos el mismo movimiento de la cámara entre dos tomas, ya sea de arriba a abajo, de lado a lado o inclusive con una curva. Para eso nuestra primera toma debe finalizar con un movimiento rápido hacia algún lado que queramos. La segunda toma iniciará con este mismo movimiento y terminará encuadrando en nuestra siguiente escena. Es importante que la segunda toma le dé continuidad al movimiento con la que terminó la primera, en caso contrario el efecto no funcionará. En nuestra tercera transición vamos a cambiar de toma mientras brincamos. Para lograr esto tenemos que subir alguna superficie o banca para hacer más visible el salto y grabar hacia nuestros pies. Cuando hacemos la misma acción en dos lugares diferentes podemos hacer un corte en la edición cuando estamos a la mitad del aire y así daremos la ilusión de que estamos cambiando de lugar antes de caer. La cuarta transición se logrará haciendo girar la cámara mientras nos alejamos. Para que nos pueda salir esto debemos de tener cuidado de dónde estamos terminando la posición de nuestra cámara, es decir, está boca abajo, está boca arriba, para que en nuestra siguiente toma continuemos desde esa posición. El alejarnos del lugar nos va a servir para darle más realismo a esta transición. La quinta transición la haremos apuntando la cámara hacia nosotros y girando sobre nuestro propio eje. Debemos de poner atención hacia qué lado estamos girando para que en nuestra siguiente toma, cuando cambiemos de locación, giremos hacia el mismo lado. Una vez en la edición, hacemos el corte durante el giro y dará un aspecto de una teletransportación. Y como bonus, haremos una última transición donde lo único que necesitaremos es hacer pasar la cámara de lado a lado por un material similar en ambas tomas. En esta ocasión, usamos un tubo azul de los juegos infantiles, el cual estaba presente tanto en el pasamanos como en los columpios. Eso nos va a permitir que cuando el material cubra la toma, podremos hacer el corte a la siguiente y evitar poner máscaras. Ya que si el material es el mismo e inclusive del mismo color, el movimiento va a esconder cualquier diferencia mínima. Lo mismo podemos hacer por ejemplo con cortezas de los árboles. Con esto cubrimos nuestras transiciones dentro de la cámara. Y la ventaja de esto es que evitamos hacer efectos o máscaras raras en nuestro programa de edición y así ahorrarnos tiempo. Solo recuerda que debes planear estas transiciones con anticipación, para que puedas respetar los movimientos entre tomas. Por último, si quieres darle un poco más de fuerza a tus transiciones, te recomendamos poner efectos de sonido para poder recalcar el movimiento y cambio de toma. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video y recuerda suscribirte pues seguiremos subiendo tutoriales detrás de cámaras, entre otras cosas, para que puedas mejorar tus videos. Nos vemos. ¡Suscríbete!